Miren, doña Estela está bien. Está estable, ha respondido muy bien al tratamiento. Pero tenemos que operarla lo más pronto posible. ¿Es un señor? ¿Es un señor? Quiero que me pongas sus órdenes. Vaya al DIF, ahí es donde le pueden dar. Mariquín, ¿quién? ¿Nobras a Aníbal? ¿Qué chingados quieres? Mero. Mi esposo está malo. Mero. 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 Gracias por ver el video.